hola hola cómo están bienvenidas y bienvenido pues hoy les traigo una super mega tienda que está con unos productos bien bonitos como referencia nosotros nos encontramos en república de costa rica esta es república de costa rica y vamos a zapatos agata estamos esquina con aztecas es muy muy fácil ya que pues bueno calle aztecas ustedes lo ubican perfectamente y bueno pues aquí ya nada más buscan la calle república de costa rica y ya llegan miren aquí les enseño lo que es su folleto de hecho nosotros nos encontramos en la que dice república de costa rica tienen instagram facebook y twitter ahí está su propaganda para que los ubiques lo padre de aquí ahí está por si quieres tomar captura de pantalla lo padre de aquí es que todo todo el zapato que vas a encontrar aquí es totalmente nacional así como lo oyes es totalmente nacional de hecho les publiqué unas historias en mi instagram y facebook donde les mostré que me probaba algunos zapatitos y bueno chicas pues peque y me los traje vamos a empezar con las rebajas que son de 149 pesitos y fíjense que hay mucho de este tipo de zapatos que ustedes también lo buscaban que les dicen muller algo así no pero fíjense que tienen diseños muy muy padres sobre todo así como que este tipo de diseños pues un poquito llamativos también hay un poco más discretos entonces recuerda que estas son promociones que tienen de 149 pesitos miren es el color se ve sensacional a poco no yo me gustaron unos blancos pero la verdad no me los traje también hay así de este tipo de zapato que es planito mira te voy a contar un poquito de zapatos agata mientras te voy mostrando lo que son las ofertas de 149 pesos que te parece bueno pues vamos a empezar ellos los puedes encontrar lunes martes y jueves y viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde miércoles y sábado de 7 a 6 de la tarde ok mucha atención aquí es menudeo mayoreo y medio mayoreo va que va pues obviamente miren aquí está los precios por ejemplo ese costaba como vimos en el zapatito 320 pesos de menudeo y ahora está en 149 pesos por eso les digo que es como que las rebajas bien te voy a contar el menudeo consta de uno a dos pares es precio de menudeo medio mayoreo es de tres pares y mayoreo es por corrida que son seis pares entonces tienen tres opciones de cómo comprar me encanta porque puede comprar ahora sí que para uso personal o para vender entonces son tres precios que ustedes les acomoda para tres tipos de clientes se podría decir recuerden que estos son de 150 miren hay un montón bonitos aquí puedes pagar con transferencia puedes pagar en efectivo y con tarjeta ahora vamos a ver los de 249 pesos miren estos ahí está otra cosa súper padrísima es que no hay mínimo de compra para los envíos eso está genial ellos cuentan con guías que te salen en 350 pesos que sería una caja con aproximadamente de 35 a 38 a 38 pares a ella se me lengua la traba entonces si se pasa más pues ya se te cobraría otra guía aquí la numeración más del 2 al número 7 ok lo padre que me gustó también es que como ustedes ya vieron al principio tienen zapato bajito planitos para las personas que como yo que no usamos tacón o que casi no usamos hay entonces también hay tacón pequeño de unos 5 centímetros hay plataformas hay este estiletos un montón de cositas muy interesantes este se veía bien padre uris me parece que lo tienen en negro más adelante lo vemos aquí vas a encontrar zapatos de niña pero ese nada más es sólo por temporada lo que es el zapatito de niña ahorita tienen toda la novedad toda la tendencia pero de dama ok vamos a ver esos que tienen un costo de 349 pesos ahí está cheque muy bien lo que son los carteles chicas porque aún así ni porque se los enseño y les digo el precio todavía me andan preguntando así que bueno les voy a enseñar esos modelos que son de ese precio recuerda que todo esto es zapato 100 por ciento nacional y habrá que hay de todo miren estos no estaban nada pesaditos eran de cuña pero no se veían pesados miren vamos a ver estos que son también de cuña unos doraditos así que mis hermosas esta es una tienda nueva para el canal ya saben miren este es un modelo lo que cambia es el tacón miren porque este otro modelo que les enseñe es diferente miren es con plataforma y el tacón ancho y este es así me gustó más el de tacón delgado estas también se veían súper padrísimas hay chicas yo no lo pude evitar la verdad que tiene cosas muy bonitas yo me traje dos pares de unos zapatos Oxford que se los enseñe en mis historias ya los estaremos viendo en arreglate conmigo ya como los los podemos este arma nuestros outfits porque a veces también personas como que no saben cómo usar ese tipo de zapatos ni yo lo sé chicas pero bueno ya saben que pues ya ahí ya veremos bueno entonces como les comentaba esta es una tienda nueva para el canal ustedes me ayudan mucho si mencionan que vieron el vídeo conmigo con aliva y como siempre les digo cuéntenme cómo les fue si les dieron buena atención si le si les gustó la mercancía la tienda todo eso avísenme por favor para yo saber si seguimos recomendando o no las tiendas nuevas que vamos encontrando va que va no se olviden de mencionar aliva o sea se yo merengue es lo que vamos a continuar bien ahora vamos a ver estos zapatitos que son unos estiletos oh my god te vas a quedar con la boca abierta con todos los colores este que tienen en la parte de abajo todos tienen el precio mira menú de cuatrocientos noventa medio mayor o cuatrocientos cuarenta mayor o tres cifra la imagen al 7 vean y vean todos los precios y la numeración en todos los precios perdonen todos los zapatos en la parte de abajo está el precio y la numeración así es para que ustedes este seguíen y les digo que tienen tres precios diferentes pero no chicas de verdad que se van a quedar de a seis miren las tonalidades tienen tonos metálicos tienen como holográficos miren menudeo cuatrocientos noventa tienen tonos pasteles tonos neones con así como si fuera de viborita no 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 chicas es una cosa tan bella pero ves ya chicas miren nada más todos estos tienen el mismo precio de cuatrocientos noventa pesos la el par cuatrocientos noventa pesos el par de verdad que lo que nos hace falta es el billoyo a poco no para poder traernos cositas tan lindas que podemos encontrar más o menos aproximadamente yo creo que el con es como de unos 10 centímetros a 11 todo este estileto tiene el costo de cuatrocientos noventa pesos mira este tono es un tono azulito precioso bellísimo el verde metálico el blanco no 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 tiene unas cosas tan bellas ahí está recuerda que entonces te vuelvo a repetir lunes martes jueves y viernes de nueve a seis miércoles y sábado de siete a seis mira nada más que cosas estos son unos estiletos ya un poquito más bajitos mira yo creo que miden como siete centímetros el tacón y el precio es el mismo cuatrocientos noventa pesitos todo el zapato estileto que te estoy mostrando tiene el mismo precio nada más que este lo que cambia es el tacón mira cuatrocientos noventa ahí está miren qué cosa tan más bonita así que hermosas me ayudan mucho si mencionan que van de parte de el canal el típico no es como que el básico miren este naranja a ese bien bellísimo chicas yo creo que que luego voy a ir por unos estiletos aunque ni me los puedo poner chicas porque bueno ustedes saben y les he comentado las que me siguen en mi canal de arreglate conmigo que pues a donde vivo pues es puro cerro ni se puede usar tacones ni nada chicas uno que quiere andar glamurosa no no es cierto este pero si es cierto de que es puro cerro chicas no no puedo usar tacones pero si me gustaría como para mis outfits que hago en mi tiktok pues para la fotito ya saben para todo eso de mis redes sociales y me gustaría tráeme unos estos son con tacón cuadradito igual tiene el mismo precio nada más que es decir el tacón es como de unos nueve centímetros y miren qué belleza y lo padre que es nacional nacional ahora sí vamos a empezar a ver este tipo de zapatos que son todavía mucho más altísimo altísimos pero esos tienen plataforma ya no son estiletos ok vamos a ver el precio porque el otro no tenía este tampoco y bueno el precio no lo supimos este fíjense que también estaba ligerito ustedes lo ventos casi todo todo este chonqui tiene un precio de 600 pero la verdad es que está este no está pesado está ligerito igual 600 pesos les estoy dando el precio de menudeo miren está 480 pesitos ahí está este no sé si es de hombre o qué onda es un perdido miren vamos a ver este que tiene el super mega taconazo pero también tiene bastante plataforma 600 pesos cuesta la verdad es la mayoría de los zapatos son del 2 al 6 son pocos los modelos que si llegan a tener hasta el 7 aunque déjame comentarte que yo los oxfords que me traje venían como que grandes entonces ustedes saben que yo soy del número 5 y me los traje en 4 y medio entonces por ejemplo es un ejemplo de que en algunos modelos llegan a venir este grandes sería cuestión de que se midan un 6 y a ver cómo les queda estos son más así como para fiesta miren este rosita con transparencias bellísimo y lo tienen en negro también estos de acá arriba son tres modelos diferentes de botitas bueno unas botas y dos botines y cualquiera de esos tres modelos ahorita vamos a ver el precio a ver cuánto nos sale como están arriba bueno cualquiera de esas tres nos sale en 650 pesos ahora vamos a ver estos tenis que cuestan 550 pesos cualquiera de estos dos tenis la verdad que están padres se ven así como que chonkis esto es para las personas que les gusta un poquito más tosco de este lado vamos a encontrar esta bota que es así de punta cuadradita que es tipo brats y la de al lado también es una botita con plataforma pero este es puntiaguda cualquiera de los dos modelos tiene un costo de 700 pesitos bien vamos a ver los que están en la parte de acá abajo este zapato tipo brats de verdad que es un boom salió muchísimo en cualquier tienda las pueden encontrar y aquí vamos a ver a qué precio los encontramos eso sí hay un montón de modelos 600 pesos o medio mayoreo 540 así que recuerda que el menudeo va de uno a dos pares miren este está precioso tacón cuadradito super plataforma y tiene un costo de 600 eso sí no sé de cuánto sea el tacón pero si los vi bastantísimo altos pero no te preocupes porque también tiene bajitos como te comento tiene para todos los gustos miren esos que son así como puntiagud puntiagudos y es otro tipo de tacón el tacón es así como de este estilo miren qué belleza igual tiene un costo de 600 el par también hay de charol miren qué bonitos están los zapatos de este lado en la parte de abajo estos también se veían bastante bonitos estos han de tener como unos 9 centímetros de tacón y tiene un precio de 490 los tenis vamos a ver 450 el costo este sí estaba pesadito fíjense la verdad que sí me gustó pero si lo sentí pesadito tiene un costo de 590 pesos y me parece que también lo vi en tono verde más adelante lo vemos aquí vamos a encontrar esas botitas que van los precios entre 600 700 800 pesos las de arriba que les mostré estas botitas de aquí pues ya son más económicas de 375 pesos son más económicas miren estas bellezas de acá abajo miren qué tal miren esta que es así como vaqueras 590 pesos recuerda que te estoy dando precios de menudeo estas que son igualitas a las que yo tengo tienen un costo de 600 pesos nada más que las mías son de shein miren esta que es así metálica ay no es una belleza 600 pesos y bueno pues ahí está entonces puedes visitarlos ahí en calle costa rica esquina con aztecas si tú eres de este estilo de estas te van a encantar ya que se ven bastante padrísimas vamos a ver el costo miren esta el tacón es como de unos 7 centímetros 590 y hay dos tonalidades esta blanca ay no es que esta es una cosa tan bella esta si el tacón es como de unos 9 a 10 centímetros y vamos a ver el precio 600 pesos la tienen en blanco la tienen en este color café y la tienen en negro cualquiera de las tres tiene un costo de 600 pesos la verdad que si están padrísimas bueno ahora vamos a ver estos que son unos oxfords que también les llaman y bueno hay modelos diferentes miren nada más que el precio ese si no lo alcancé a ver por más que me fijé y es que estos modelos ya estaban en la parte de arriba eso no los pude yo bajar para checar lo que es el precio pero quiero que vean los estampados son muy muy bonitos y bueno pues vámonos a otro lado pues vamos a ver estos modelos que tienen un precio de 490 y ya son este así como que un poquito más como para fiesta este miren el tono metálico este es otro modelito este tiene un costo de ay no alcancé a ver perdón perdón usted pero no le vi el precio vamos a ver los de este lado eso también se ven bastante padrísimos y fíjense que lo que me gusta es de que aparte que es nacional de un modelo tiene más colores en unos hay más colores que otros pero si hay como que variedad miren estos la verdad si ustedes utilizan taconcitos no sea para fiestas para oficina de verdad que aquí van a encontrar muchos modelos diferentes y diferentes tamaños miren este ay este yo me lo iba a medir para ver qué tal se sentía 490 y se me olvidó miren este lo vimos en charol y ahora lo vemos en este tipo de material miren la verdad que cualquiera de los dos se ve bastante bonitos 490 pesos y ahí está la verdad que están muy padres miren ese blanco el amarillo estos de acá ya son otros modelitos son diferentes miren por ejemplo vamos a ver este qué precio tiene miren qué bonito 490 pesitos como que es el rango de precio que estoy viendo 490 y 600 como que es el rango o bien obviamente pues va cambiando verdad pero como que son los precios que más más vemos aquí en esta tienda esta tienda se llama zapatos ágata miren esta esa belleza cuesta 750 ese charol es a la rodilla oh my god que más puedo pedir bien vamos a ver estas que éstas y se ven así como que un poquito más tosquitas miren pero se ven bonitas y bueno es que yo yo ya prefiero comodidad chicas así como veo el tacón a su cuadrado pero veo la plataforma yo digo han de estar cómodas pero como les digo pues hay para todos los gustos verdad desde los más planitos como los que vimos al principio del vídeo que ahorita están de oferta en 149 pesos hasta los que son tipo brats estiletos bueno hay diferentes este tamaño de tacón y formas de tacón ok y como ven pues hay modelos muy bonitos de hecho este modelo también yo lo he visto en sheen también hay modelos como que inspirados en sheen chicas o en otras marcas vienen 550 pero pues obviamente pues esto es producto nacional recuerda que los datos de la tienda te los voy a dejar en la descripción del vídeo también al principio del vídeo pues ya te deje su tarjetita y también te dejo mis redes sociales recuerda que tengo instagram facebook y tiktok también tengo correo electrónico por si quieres comunicarte conmigo pues ahí estamos tenemos distintas formas de que tú te puedas comunicar conmigo igual si tienes negocio y quieres que vaya a grabar tu negocio también puedes ponerte en contacto conmigo ok miren este es otro modelito el negro la verdad bastante bonito y ese estileto más o menos le calculo el tacón que es de unos 11 centímetros y lo tienen en blanco me parece o no la verdad no creo que no verdad no lo vimos mire ya en la parte de acá abajo vamos a encontrar guarachitos que son así como plataformas hay de diferentes modelitos ahorita les enseño el precio por ejemplo de estos estos están bonitos eh esos tienen un costo de 550 ahí están vámonos para acá miren este otro modelo nada más es meter el pie 550 pesitos ese de mezcle ya bueno tipo que se parece mezcle ya estaba bellísimo y también estaba livianito no estaba nada pesadito bien hay diferentes modelos neones este tenía como resortito o sea que si tienes tu pie así como gordito pues tienes la opción de que el resorte estire bien vamos a ver los que son en la parte de aquí igual esos que son así con la plataforma tacón y cuadradito más o menos unos 11 centímetros de tacón tienen un costo de 550 miren también hay en charol miren qué belleza qué bonitos zapatos así que recuerda que están en calle brasil esquina con calle aztecas súper mega facilísimo de llegar chicas miren estos modelos así que bueno pues hay para todos los gustos miren qué bellezas muchos modelos diferentes estos están en la parte de arriba y así son los modelitos que están hasta arriba igual son son con plataformas taconazo vamos a verlos de acá abajo que son este tipo de zapato que nada más es de meter el pie y ya igual el taconazo miren este rosita se veía súper padre es que muchos modelos que se ven muy muy padres tienen un costo de 600 pesos ya lo vimos me parece que al principio del vídeo otros modelitos y también lo tienen en charol miren el azul ay no el azul está espectacular el negro naranja rojo bueno colores en temporada en tendencia hasta este amarillo neón súper padre vamos a verlos de la parte de arriba eso sí el taconazo yo les he hecho unos 15 centímetros de tacón fácil porque si están grandes puede que a lo mejor sea menos verdad pero ahora sí que a ojo de buen cubero es lo que yo le calculo vamos a ver estas chanclitas igual lo que cambia es ahora sí que la parte de lo que pisas la suela 350 y pues como ves también hay tonos neones también hay este tonos metálicos eso sí brillan 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 como las estrellas que somos estas también están padrísimas en negro me encantaron el precio es el mismo de 350 pesos y estos de lado pues también son otros modelitos recuerdan ese negro con anaranjado que les mostré ya ven que les dije que también había otro tono de este lado vamos a ver este tipo de zapato miren tienen un costo de 300 pesos y como ven hay varios ahora sí vamos a ver los oxford oh my god de los maicunes están súper mega hermosos súper comodísimos se ven espectaculares son de 520 me parece que vi no le entendí bien el número y bueno vamos a ver miren ahí hay cuatro miren estos qué tal están muy cómodos eh la verdad que están bastante cómodos miren este negro ahí con las piedritas 490 pesitos esos de ahí vamos a ver estos de acá miren este blanco ok 490 pesitos igual hay un montón miren esos que son así como un estilo pachuco le llaman miren está en tono negro pero tiene la combinación de charol con el otro tipo de material que se ve padrísimo y tiene un costo de 650 miren es en combinación ay no a poco no están súper padrísimos si ustedes salgan en busca de este tipo de zapatos oxford aquí los van a encontrar diferentes diseños combinaciones miren qué belleza se ven muy bonitos ahí están miren qué bonitos modelos así que hermosas no se olviden de mencionar mi canal aliva y pues ya saben cuéntenme cómo les fue si les gustó sobre todo la atención porque como siempre les he dicho lo importante es la atención ya que aunque encontremos tiendas que den súper mega baratísimo pero si la atención es bastante mala pues como para qué verdad ahora vamos a ver este tipo este tipo de zapatos que son muller no estoy segura de que así se llaman pero bueno vamos a ver diferentes modelitos vienen de 350 recuerden que hay algunos modelos que ya los bajaron a 149 pesos y hay unos modelos súper bonitos miren estas cositas están muy muy bonitos y bueno pues hay este de muchos colores también miren esos que tal que son así de peluchín y los tonos también super en tendencia super de temporada 295 pesos estos están un poquito más baratos 295 pesos no sé por qué cuando veo el peluche me acuerdo de este de glam como ya ven que le gusta todo el peluche este siempre veo así cualquier cosa con peluche y me recuerda a ella y bueno vamos a ver estos de acá bajito que son planitos son bajitos y bueno hay un montón de modelos diferentes que tal pues espero que les haya gustado este recorrido hermosas de verdad que es una tienda padrísima que me gustó y me gusta que sea nacional me gusta que tenga precio también me gusta que tengan precio para menudo para menudeo medio mayoreo y mayoreo vean estos que tal 350 pesitos así que también tienen el área de ofertas que ahorita ya la vimos y hay un montón de modelos bien padrís miren qué tal estos la suela se ve como acolchonadita 300 pesitos ok vámonos para la parte de afuera así es como van a ver la tienda afuera también tienen todos los modelitos que pueden encontrar incluyendo pues las tonalidades vean yo ahí también acomodando vean qué bonito y aparte de que tienen sus lonas que dicen zapatos agata esos de ahí son amarillos y bueno pues aquí está práctico prácticamente todo lo que acabamos de ver adentro pues lo tienen también acá afuera como ven miren miren este bueno este no lo vimos en la parte de adentro pero bien las tonalidades 295 y las tonalidades que tienen están increíbles miren acá en la parte de acá todo esto es lo que tienen en la parte de adentro ahora sí me despido les mando muchos besos nos vemos en un próximo vídeo y no olvides mencionar mi canal alivar bye bye